Que bueno mis queridos confies como estan? Yo soy el chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a youtuber live Asia chicos bienvenidos y pues bueno este gameplay o bueno este videojuego Pues bueno creo que no necesita presentación porque pues bueno ya todo el mundo lo conoce Ya tenia un rato que salio Y pues bueno la verdad es que ya me lo habian pedido precisamente hace muchisimo tiempo Pero no lo podia traer al canal porque pues obviamente no tenia los recursos todavia Sin embargo pues es pirata, es pirata Entonces pues bueno por fin yo tuve los recursos y aqui esta señores Lo traemos a lo que es el canal Y pues bueno la verdad es que nada mas lo estuve probando Pero no llegue a mas lejos mas que de la creacion de mi personaje Vale? Cuando vi que podia crear mi personaje y todo ese rollo Dije no 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 chavit para para hasta aqui Para porque pues bueno obviamente queremos empezar desde cero Asi de que pues bueno vamos a empezar chicos Y para nada tan sin mas bla 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 Pues bueno vamos a continuar vale? Vamos a darle aqui donde dice nueva partidita Vale? Para empezar desde cero Vale? Ok Esto que es? Ah ok vale perfecto Supuestamente esta era lo que era mi casa Y dice que por fin lo he conseguido Claro que si señores por fin lo hemos conseguido En el 2157 Somos el youtuber mas popular vale? Dirigimos nuestra propia network Lo cual esta super genial Esta super genial Y pues bueno la verdad es que ha sido un viaje largo y duro Y la verdad es que si La verdad es que si ha sido un viaje largo y duro Y eso eso me encanta Vale? Esta es mi historia Y asi es como comenzamos Ya sabían en lo que es en esto del mundo del youtube señores Y pues vamos a ver que tal nos da Vamos a ver que tal nos va Hasta aqui fue donde estaba yo creando mi personaje Vale? Hasta aqui me he quedado Donde estaba yo creando lo que era mi personaje Y dije ok perfecto señores podemos crear personajes Eso esta super genial Que ya no se ni siquiera pronunciar De lo emocionado que estoy Pero bueno En fin le vamos a poner Ahí que es sexo Ok vale? Sexo precisamente lo que somos hombres Porque somos machines Y pues bueno vamos a darle aqui Lo que es este peinadito Que pues bueno mas o menos se parece Es un poco similar a ese Vale? Eh vamos a ver este No la verdad no Creo que me parezco mas a este Bueno mi peinado se parece un poquito mas a ese Lo vamos a poner ya se ve en el color negro Vale? Le damos aqui en los ojos Y pues bueno mis ojos los vamos a poner ya se ve en Eh no se Vamos a ponerlos asi como que medio asiaticos No? Medio asiaticos Porque pues bueno ya saben que Que mis ojos los tengo asi como que medio adormilados No? Jajaja Medio adormilados Asi como que de perrito triste Tenemos los ojos Jajaja Asi de que pues bueno Le ponemos lo que es la boca Eh la boca Ok chiquita Ah jajaja Chiquita pero rinconera baby Jajaja Ok vale perfecto No yo creo que mejor le dejamos la boca normal Vale le vamos a dejar lo que es la boca normal Oh la barba Si 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 Oh no no puede ser Ok Tengo lo que es esta barba Pero pues bueno Obviamente me gustaría ponerme esta Pero obviamente la barba no la tengo asi Me gustaría ponerme esta Pero tampoco la tengo asi La tengo asi como que mas o menos Eh finita Vaya tengo lo que es la barba Como que un poco finita No tengo lo que es el bigote Vale? No tengo lo que es el bigote Pero bueno creo que no hay mas Aunque la verdad es que lo estoy pensando Mejor en dejarlo asi como que Afeitadito No? Dejarlo lo que es afeitado Pero si ya saben que Mejor lo vamos a dejar afeitado Vale? Y bueno lo que es el sombrero Pues me gusta usarlo Que son las gorras Pero bueno yo creo que también Lo vamos a dejar sin gorra Las camisas Oh my god Pero mira nada más Yo soy fan de las chamarras Papu Yo soy fan de las chamarras Y pues bueno Ok mira esta playera También se ve O sea no esta tan mala playera La verdad es que se ve genial Vale? Y bueno Ok tenemos la chamarra blanca Oh my god Esto esta super genial Oh la rojita La rojita Oh papu No 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 Ok esta No me gusta Esta no me gusta Oh mira 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 Oh yo creo que Yo creo que dejamos esta No? La verdad es que me encanta Me encanta ese tipo de color Vale? Ponemos unos pantalones Eh ponemos unos pantalones Aquí negritos Oh eso se ven geniales Eso se ven geniales Oh eso se ven mucho mejor Esto se ven mucho mejor Claro que si No puedo girar La verdad No puedo girar Oh si lo puedo girar Oh my god Si lo puedo girar Ok perfecto Vale pues la verdad Es que se ven super geniales Aunque la verdad Me gustan mas estos Vale? Me gustan mas estos todavía Pero no La voy a dejar estos Vale? Porque no me gusta La linea que tienen ahí Ahí al alrededor Vale? Bueno que tiene a los costados Y el calzado Pues bueno ok Oh mira Siempre he querido unos tenis así De este estilo Perfecto Hay que ser un youtuber Un youtuber Diamativo Vale perfecto Y las gafas Pues bueno obviamente No tenemos gafas Vale y le damos aquí Donde dice aceptar Ok Ah vale 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 Ok aceptar es para poder Oh vale vale Perfecto Le damos aquí Donde dice siguiente Vale Selecciona una personalidad Super estrella Vale Eres todo un artista Haciendo videos virales Y tu única obsesión Y tu única obsesión Es hacer mas y mas Cada visualización O suscriptor En tu canal Cuenta Oh si wey Si fueran Quiches videos virales No estaría haciendo Este tipo de gameplays Puños Ok vale perfecto Enricachops Obviamente no Enrollado Gaming Vale en facebook Gaming Estamos haciendo Directitos todos los días Para que me puedas seguir Lo vas a encontrar Aquí abajo en la descripción Del video Pero bueno Ya no me lío más Porque eso lo voy a subir Un poquito más tarde Para que ustedes vean Más o menos Como de que se trata Todo este rollo Vale Lumbreras Da igual lo que los demás Piensen Estudiar y hacer un curso Es divertido Es facilísimo Te encanta aprender Más y más Ok bueno Eso de estudiar Pues creo que no se me da Vale Si no no estaría Siendo youtuber Si no no sería youtuber Puyo Si hubiera estudiado No sería youtuber Vale perfecto Juerguista Hay algo más importante Que la fama Y la popularidad De la vida Quieres pasarlo bien Sin muchas más preocupaciones Así que A divertirse Pues bueno Pues bueno No la verdad es que no Ok romántico Sueñas con encontrar Esa persona ideal Que te complemente Y no pararás Hasta encontrarla Tu media naranja Oh Papi Ricky Papi Ricky Pues yo creo que mejor Mejor continuamos Con el romántico Claro que si Me gusta lo que es el romántico Claro Encontrar mi media naranja Que también le gustan Los videojuegos Y le gustan las mismas cosas Que a mi me gustan Obviamente que no seamos 100% compatibles Porque si no Entonces sería Demasiado aburrido Pero bueno En fin Le vamos a dar Acá el siguiente señores Nos vamos a hacer romántico Claro que si De que quieres hablar En tu canal Obviamente Obviamente De videojuegos Señores Has nacido Para los videojuegos Demuestra al mundo Tu dominio Con el joystick Vale perfecto Muy bien Confirma tus datos Ok somos románticos De videojuegos Introduce tu nombre Introduce mi nombre Como Gilberto Sandy Brian Willy Oh Willy Wonka Willy Willy Rex Ok vale perfecto No esta vegetita 777 Ok no le puedo poner No le puedo poner Aquí Oh si si le puedo poner Si 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 Ok vale perfecto Vamos a ponerle aquí Shabitgr Vale perfecto Y el nombre del canal Obviamente se va a llamar Shabitgames O sea Eso no está por demás Vale Vamos a darle aquí Donde dice empezar Seguro que quieres crear Este youtuber Claro que si Queremos crear este youtuber Claro que si señores Claro que si Ok vale perfecto Ok En esta habitación Empecé a hacer mis primeros videos Acababa de mudarme Con mi madre Y no tenía muchos amigos Por aquí Vamos a ver los primeros vasos Que seguí Para ser el youtuber Número uno Vale perfecto Pues creo que yo no me mudé Con mi mamá Pero sigo viviendo con ella Así de que Pues vengo Vamos a darle aquí Donde dice aceptar Vale Controles básicos Mueve el personaje Con el botón izquierdo Vale Con el botón izquierdo Vale perfecto Ah ok Vale vale Perfecto Desplaza la cámara Con el botón derecho Eh Desplazo la cámara Con el botón derecho Con el botón Ah vale Ah vale 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 Perfecto Ok genial Genial Con eso desplazamos la cámara Vale Vale Rota la cámara Con el botón central Como que roto la cámara Con el botón central Ah Ah no es eso Ah vale 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 Haz zoom con la rueda central Y como roto la cámara Y como roto la cámara Oh vale 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 Ok tengo que mantener Me he presionado la rueda ¿La estantería? ¿Dónde es la estantería? Selecciona un videojuego y el tipo de video. ¿Qué? ¿Y cuál es la estantería? ¡Oh, vale, vale, que me la marca! ¡Oh, vale, 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 que me la marca! ¡Oh, genial! Perdóname, perdóname. Yo no sabía qué juego tenemos. Empire Planet 2. Ok, perfecto, tenemos Empire Planet 2. Ok, ya es el único juego que tenemos. Vale, perfecto. Vale, seleccionamos. Muy bien, Gameplay. Bueno, pues creo que no podemos seleccionar otra cosa. Vale, vale, vamos a darle aquí donde dice Continuar. Y dice Fase de Configuración. En esta fase debes configurar la webcam y el micro que utilizarás en la grabación del video. Tu estación de trabajo tiene unos puntos render limitados por sus componentes. ¡Maldita sea! ¡Me siento identificado, maldita sea! ¡No es coincidencia! Las configuraciones más avanzadas darán más calidad al video, pero consumirán más puntos de render. Vale, perfecto. Pues bueno, vale, vamos a poner aquí Estación 1. Vale, perfecto. Baja resolución. ¡Maldita sea! ¡No lo podemos poner en otra resolución! ¡No lo puedo creer, maldito! Ok, vale, perfecto. Ok, vale, sin filtro. Vale, y... Ok, vale, 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 vale. Monodireccional. Vale, perfecto. Ok, ok, ya dice empezar a grabar. Vale, y si le pongo, si le pongo, si le quito esto... Ah, sí, vale, me lo deshabilita. Vale, perfecto. Entonces, monodireccional. ¡Excelente! Vamos a empezar a grabar, señores. Empezamos a grabar, vale. Dice Empire Planet Gameplay 1. Vale, siguiente. Ok, ok, vale, vale, perfecto. Vamos a grabar. ¡Excelente, señores! ¡Vamos a grabar! Vale, dice fase de grabación. En esta fase te enfrentarás a distintas situaciones que debes responder seleccionando una carta. Cada carta consume un número de ideas, tiene puntos de habilidad y genera un clip. Escoge la mejor carta según la situación y acumula tantos puntos de habilidad como puedas. Vale, perfecto. Eh... Encuentras un easter egg. Eh, ok, vale. Luego, ¿qué? Ningún chat, ningún cat, cariñitos, crítica ligera, consejo. ¡Ok, ok, ok! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Oh! ¡Tiempo de descuento para empezar partida! ¡Ay! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi primer gameplay y lo he hecho a perder, güey! Bueno, pues mi pedo, el ProGamer. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, güey! ¡No puede ser! ¡Grabación terminada! ¡No! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, perfecto! ¡Mi primer gameplay y lo he hecho a perder, güey! ¡Maldita sea! Vale, crea tu video arrastrando los clips a las pistas de edición y procura que encaje lo mejor posible. También puedes poner efectos para mejorar el video teniendo en cuenta los puntos de render de tu estación de trabajo. Para terminar, dale el botón procesar. Vale, perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Ni pedo! ¡Vale! Pues mi primer gameplay, señores, si lo hemos echado a perder, ¿vale? Vale, vamos a poner lo que es el título. Eh... Desenfoque. Vamos a poner... No, bueno, pues si ya tiene desenfoque. No, no, no. Pero ya... ¡Ja, ja, ja! Ya tiene desenfoque. ¿Para qué le ponemos más? Vale, corregir color. Vale, perfecto. ¿Qué? ¿Una hora de subida? ¿Qué? ¿Renderizar dos horas? ¿Dos horas? Pero no puede ser, güey. La verdad es que me siento dentro del juego. Siento que soy yo el que está pasando por todo esto. ¿Por qué realmente se tarda eso en subir? Vale, perfecto. Vamos a darle aquí donde dice procesar. ¿Vale? ¿Has terminado de editar el video? Pues sí, sí hemos terminado, lamentablemente. Ok. Valoración. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Valoración! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No lo puedo creer, güey! Subimos de nivel, nuevo nivel, maldita sea. ¿Lo quieres publicar? Bueno, publicar video. Aquí tienes las puntuaciones que has conseguido con este video y las mejoras en tus habilidades. Dependiendo del resultado obtenido, debes decidir si quieres publicarlo o no. Pero este primer video, por supuesto, no. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué, güey? Mi primer gameplay y lo he hecho perder. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! Hoy en día todavía me fastidio esperar a que suba un video al canal. Eso sí, es emocionante cuando empiezan a verse las visualizaciones, los nuevos seguidores y el dinero recaudado. Además, siempre hay algún comentario que me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o no. Claro, claro. Siempre hay comentarios que te ayudan a saber qué estás haciendo mal. Pero bueno, nunca falta el tonto. Nunca falta el tonto que así como que se quiere pasar por hacer el listo, ¿no? Vale, perfecto. ¡Mira cómo juego! ¡Tarea completada! Vale, perfecto. Cada mes tenía un examen y me tocaba estudiar. Si los aprobaba, recibiría alguna recompensa. Pero como lo suspendería, el castigo de mi madre estaba asegurado. ¡Maldita sea! ¡Te ibas a saltar el examen, puños! Vale, perfecto. La vida del estudiante. Para asistir al instituto solamente había que salir por la puerta de mi cuarto. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a salir por la puerta de mi cuarto. Vale, perfecto. Ir a estudiar, señores. Vamos a estudiar. Vale, perfecto. Hay que ir a estudiar, claro que sí. Primero a la escuela y luego el trabajo. Que diga, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Vale, ya regresamos de estudiar. Excelente. Vale, perfecto. Si quería ver cómo llevaba el examen, podía consultar el calendario de mi móvil. Pero no todo era estudiar y sacar buenas notas. También me apetecía de vez en cuando ir de compras y ver qué novedades había. Vale, perfecto. Pues bueno, venga, vamos de compras. Para ir de compras no hacía falta desplazarse a ningún sitio. Por internet me lo traía a la casa en un momento. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que yo también soy así! Yo también soy así. Cada vez que quiero comprar algo, pues bueno, no necesito salir de casa. ¡Me lo traen hasta acá, compi! Vale, de compras usa el PC para ir de compras. Vale, perfecto. Pues usamos el PC. Vale, ahí está. Ir de compras. Vale, perfecto. Ok, dice. En ese momento había solamente tres tiendas abiertas. Pero se irían desbloqueando a medida que progresara. Vale, perfecto. Les vamos allá a aceptar. Vale, pues primero hay que dar acá. Vamos a ver qué show. Vale, vamos a ver qué show. Vale, ok. ¡Oh, mira la cámara! ¡La webcam que yo tengo, papu! ¡La webcam que yo tengo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, perfecto. Pues bueno, supongo que no tenemos dinero por ahora. Vale. ¡Oh, mira, mira, mira! Los headsets. ¿Y luego qué pedo? Ok, los headsets. ¿Y luego? ¡Oh! ¡No! ¿Qué he comprado? ¡No lo puedo creer! ¡He comprado un maldito! ¡He comprado unos headsets sin querer! ¡Yo solo quería ver las especificaciones, güey! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ay, demonios, güey! Bueno, en fin, chicos. Pues ya hemos comprado lo que son los headsets. Ya ni modo. Vale, ya los hemos comprado. ¿Qué? Tengo un maldito Nokia que... No, no puedo. Perdón, aquí se llama Konya. Tenemos un Konya A3310 con los que puedes descalabrar a tu compañero y hasta te pueden demandar por utilizar arma blanca. ¡No mames! ¡Compré unos malditos headsets! ¡Vale! ¡Perfecto! Pues bueno, ¿qué más da? Vale, vamos a darle aquí, güey. Y bueno, pues vamos a ver qué es. Esos son consolas. Vale, esos son consolas. Vale, perfecto. Muy bien. Ok. Vale, perfecto. ¡Oh, amazing! ¡Oh, vale! ¡Amazing! Vale, perfecto. Ok. ¡Oh, aquí están los juegos! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, mira, mira, mira! Ok. ¡Oh, League of Legends, güey! Y que diga, perdón, este, League of Legends. Vale, perfecto. Pues bueno, ok. Quiero yo suponer que estos que están en rojo son los juegos que no tienen así como que mucha subida, ¿vale? En cuestión de que no son muy populares. Quiero yo creerlo. ¿Vale? ¡El Empire Planet, güey, maldito! Subió mi primer gameplay de Empire Planet. Lo he hecho a perder. Y aparte no es de los mejores juegos. No lo puedo creer. No, por si no es de los mejores juegos y luego lo he hecho a perder, pues estamos cabrón. Vale. Pues vamos a comprar, señores. Lo que es el League of Legends, ¿vale? Cuesta 30 dólares, ¿vale? Si me alcanza, si me alcanza. ¡Oh, acá está mi dinero! ¡No, aquí está mi dinero! ¡Acá está mi dinero, maldita sea! Y me acabo de gastar 50 dólares en unos putos headset. Vale. Pues bueno, lo he hecho, he hecho está, señores. Y por algo pasan las cosas, ¿vale? Lo he hecho, he hecho está. Por algo pasan las cosas. Así de que, pues bueno, venga, vamos a comprar este. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Vale, perfecto. Pues bueno, ya nada más nos quedan lo que son 20 dólares. ¿Vale? Ya nada más nos quedan lo que son 20 dólares. Y ya no pienso comprar absolutamente nada. Ya no puedo comprar absolutamente nada porque ya no tengo money. ¿Vale? Ya no tengo dinero. Ok. Vale, tenemos un monitor acá de plasma. ¿Vale? Eso está genial. Tenemos un monitor de plasma. Y, pues bueno, ya no puedo comprar absolutamente nada porque me gasté dinero en unos estúpidos headset. Vale, en fin. Vale, perfecto. Ok, dice. Ya había aprendido lo básico para poder hacer videos y realizar mis tareas. Sabía que todo comienzo era difícil, pero la idea de ser youtuber nadie lo lograría quitarme la de la cabeza. Tenía que conseguirlo. Vale, perfecto. Exactamente. Nadie me va a quitar de la cabeza esa maldita idea. Vale, pon un juego en tu vida. Vale, perfecto. Tarea completada. Que precisamente, pues supongo que es esto, ¿no? De poner un juego en tu vida y ese pedo, ¿no? Vale, tareas completadas. Vale. Mira cómo juego. Ok. Graba un gameplay y es muy fácil. Piensa un poco. ¿Te gustaría decidir para hacer todo lo que? Vale, perfecto. Ya subimos lo que es el gameplay. Vale. Pon un juego en tu vida. Vale. En busca del amor. Ok. Dice. Eres de las personas que no se conforman con lo primero que ve. Pide un número de citas a ver si encuentras a la persona especial. Vale, perfecto. Pues bueno. Vamos a ver, señores. Vamos a ver qué show. Vale. Oh, ¿qué? ¿Qué me ha llegado? Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué? A ver. Oh, que me ha llegado mi nuevo juego. ¿Qué me ha llegado? ¿Qué? ¿Otro? ¿Otro? Ok. My God. A ver, vamos a ver. A ver. Oh, que me han llegado los nuevos headsets. Oh, my God. Oh, my God. Que han llegado los nuevos headsets, señores. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué estamos viendo? ¿Pero qué es esto? ¿Tengo qué? ¿Qué video más entretenido? Lo malo es que es muy cortito. El próximo podría ser más largo, ¿no? Claro. Por supuesto que sí. Suscriptores. Oh, tenemos. Ok. Caer en gracias es importante. Y está claro que tú sabes cómo va. Por hacer feliz a un suscriptor te empezás a seguir más gente. Ok. Vale. Perfecto. Pues bueno. Vamos a grabar. Sí, claro que sí. Vamos a grabar. Vale. Mejorar. ¿Podemos mejorarlo? No, pues no. Tengo 21 dólares, compu. Que diga, papu. ¿Cómo vamos a mejorar? Vale, vale. Perfecto. Bueno, vamos a grabar un nuevo gameplay. Claro que sí. Grabamos un nuevo gameplay con el de League of Legends que acabamos de comprar. Claro, pero por su pollo. Completa el combo para potenciar el interés. Vale, perfecto. Vamos a darle aquí. Vale. Perfecto. Y, pues, ok. Vale. Vamos a ver sin filtro. Ok. Modo. Pero, oye, 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 oye. Pero, ¿dónde están mis headsets? Oye, ¿y mis nuevos headsets? A ver, mejorar. Ah, aquí está. Vale. Perfecto. ¿No? Mejorar. Pero, oye, oye, oye. Pero, ¿y mis headsets? Vale. Los traigo puestos. Que los traigo puestos. Vale. Ok. Genial. Ok. Vale. Perfecto. Pues, bueno. Ya tenemos lo que son los headsets. Vamos a grabar lo que es el gameplay. Por el momento tenemos que dejarlo así lamentablemente. Por el momento tenemos que dejarlo así lamentablemente. Pero este gameplay sí tiene que salir genial. Vale. Este gameplay tiene que salir genial. Vale. Vamos a empezar a grabar. Sí, claro. Ok. League of Legends Gameplay 1. Vale. Sí, claro que sí. Siguiente. Nos ponemos los super headsets. Excelente, señores. Vale. Dice. ¿Recibes un headshot mientras saltas? Ay, no mames. Eso es imposible. ¿Cómo me va a dar un headshot mientras salgo? No puedo creerlo. Vale. Perfecto. Ok. Vale, 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 vale. Resumen de la partida. Pues, bueno. La verdad es que, este. Pues, bueno. Un pro gamer. Sí, claro. Un pro gamer. No, 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 no. O MVP. No, no lo puedo creer. Ok, vale. Perfecto. Pues, bueno. Ni modo. El pro gamer. Vale. Perfecto. Resumen de la partida. Y, pues, la verdad es que no estoy conforme porque es un maldito juego estúpido, güey. Pinche juego de mierda, güey. No mames. No, no es cierto. Vale. Vamos a poner aquí y ponemos esto acá. Vale. Perfecto. Le añadimos un titulito y corregimos lo que es el color, ¿vale? Para que no haya ningún peido. ¿Qué? Cada vez sube más. ¿Qué? ¿Subida 8 horas? ¿Renderizar 10 horas? No lo puedo creer, señores. Cada vez estamos peor. Necesitamos una maldita computadora gamer. Vale. Vamos a darle procesar. Vale. Perfecto. Y, pues, bueno. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Valoración! ¡Oh! Vaya, vaya. ¿Qué juego? Pero, qué juego, señores. Pero, por su pollo. Por su pollo que lo vamos a publicar, señores. ¡Genial! Vamos, vamos. Sí. Vale. Eso está súper genial, chicos. Ok. Está renderizando. ¿Vale? Qué rápido pasa el tiempo, señores. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Que aquí pasa. Oh, que aquí de este lado pasa cuando ya es de noche. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale. Perfecto. ¿Y qué es todo esto? Ver perfil. Ok. Y esto no sé qué sea. Cartas. Canal. Finanzas. ¡Ja, ja, ja! Mis finanzas. Mis finanzas son... ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? ¡Mami! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Esta semana casi no has estudiado. Espero que la próxima semana vaya mejor. ¿Sabes que puedes ganarte algo de pasta haciendo pequeños trabajos? En la puerta está disponible la opción de trabajar, pero no descuides tus tareas. Vale. Sí, mami. Perdóname. ¡Ja, ja, ja! Perdóname, mami. Ok. Vale. Perfecto. No sé por qué de repente me sentí dentro del juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte a trabajar, chavis! ¡Ja, ja, ja! Vale. Perfecto. Pues bueno, señores. ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Preparado? Ok. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Ok. Ok. ¿Moderar comentarios? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Y luego dónde leo los comentarios? Ah, vale, vale, vale. Pocos están haciendo videos tipo gameplay de League of Legends. Ok. Minuto para ti. Minipunto para ti. ¡Oh, genial! ¡Muchas gracias! Mi querida Yanny Yag. Vale. Mi querido Michael. Dios, el lío. Es una pasada. Se merece más gameplay y lo sabe. Claro que sí, mi querido Michael. Muchas gracias por tu comentario, mi querido Michael. Mi querido Clark. Madre mía. Para grabar algo así, mejor ni enciendas la cámara. Uy, ta madre. Bueno, ma. Discúlpame. El típico tonto. El típico tonto que nada más viene a criticar. Mi querida Katelyn. Súper divertido. Se nota que le ha molado grabar el video. Que le ha... Que le ha molado. Ok. Vale. Grabar el video. Vale. Perfecto. Mi querido Travis. Bueno, bueno. Parece que he descubierto a alguien que sabe editar. Enhorabuena. No mames que sabe. Bueno, por lo menos mejor que el primer gameplay. Oh, bueno. Mira, mira. 300, 400 vistas. Oh, qué más yo quisiera. Oh, qué más yo quisiera que así subieran las vistas de mis pinches gameplays. Pero bueno. La verdad es que eres un manco, Chavis. Eso te lo dicen. Eres un manco. Y un quejumbre. Y un berrinche. Y por eso eres un manco. Oh, yo soy un pro porque yo no me quejo. Vale. Perfecto, señores. Pues bueno. Tenemos... Oh, 500 vistas. No lo puedo creer. Vale. Tenemos lo que... Oh, descanso y energía. Vale, vale, vale. Descanso y energía. Hay que ir a dormir. Vale. Dormir. Claro que sí. Hay que dormir. Hay que recuperar lo que es la energía. Oh, genial. Esto es comida, ¿no? Esto es comida. Vale. Perfecto. Vale. Pues bueno. Ahora tenemos... Supuestamente tenemos que ir a comer o algo para recuperar la energía. Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes, un buen like se agradece porque ayuda bastante y alegra los corazones. Y pues bueno, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay que estaremos subiendo. Ya sea bien de este videojuego, si es que lo siguen apoyando, si es que veo que lo apoyan bastante, si es que dejan muchos likes, pues bueno. Estaremos subiendo más gameplays de este mismo, chicos. Así de que, pues bueno, señores. Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un beso en su pichinalga derecha. Yo soy el Chavid. Y hasta la próxima, confi. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook. Que precisamente allí es donde estamos haciendo todos los directitos todos los días. Vale. Ya que YouTube, pues bueno, no notifica a nadie cada vez que hago un directo aquí en YouTube. No le notifica a nadie. Y tampoco me pone en el feed de los canales en vivo. Muy bien. Así de que, te invito a que me sigas en mi página de Facebook. Y además de que está súper chidísimo. Está súper chidísimo allí en Facebook. De verdad, chicos, me gustaría que me siguieran. Porque la verdad es que te regalan estrellitas para poder donar. Mira, 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 mira. He ganado un dólar. Doscientos cuarenta suscriptores. Ok, setecientas vistas. No lo puedo creer. Veinte likes y el típico tonto que te deja el dislike. Pero bueno, la verdad es que está súper genial. Está súper genial. Felicidades, has subido a nivel dos. Al subir de nivel, consigues nuevas bombillas, habilidades, clip de video y multitud de objetos en la tienda. Vale, perfecto. Pues bueno, tenemos un dólar más. Tenemos un dólar más. Y tenemos doscientos cincuenta y siete suscriptores. Wow, my goodness. Qué bueno que fuera así de fácil. Pero bueno, así de que nos vemos, chicos. Pero bueno, eso de las estrellitas que te dan en Facebook es para donarlas a tus streamers. Y pues bueno, ¿para qué te comento más? Más tarde estaré subiendo un gameplay explicando todo esto de Facebook. ¿Para qué? Pues bueno, tú me puedas seguir ahí en Facebook. Y la verdad es que está súper, súper genial. Así de que, pues bueno, chicos. Me despido, nalquitos de bebé. Que les gusta la vida de YouTube. Así de que, nos vemos, chicos. Y hasta la próxima. Bye, bye. No mames, güey. Mi primer gameplay, papo. Mi primer gameplay y lo eché a perder, güey. No mames.